A tres años de la inauguración del Parque Cerro de Amalucan y que en pocos días se volvió famoso por convertirse en la playa de Amalucan, hoy ese lugar ha quedado en el olvido. De tener más de 12.000 visitantes al día, hoy solo hay maleza, el espejo de agua cristalina que fue usado como playa luce verde por el moho y los reptiles y anfibios han comenzado a aparecer. Pues realmente creo que es un área abandonada, creo que se le puede explotar de mejor manera haciendo que las familias pueden acudir a divertirse, a pasar un domingo familiar pero realmente ahorita ya lleva tiempo abandonada, no se le ha dado mantenimiento y si ven en el área de juegos, pues realmente está en malas condiciones. Por ejemplo, donde está el área para los niños con discapacidad, pues realmente se pueden sentar en las hamacas y prácticamente están tronando, incluso se pueden romper en cualquier momento. Al paso de los años, este proyecto que fue inaugurado el 19 de julio de 2018 con una inversión de $324.172.925 en la gestión de Antonio Galifayat luce inservible y abandonado. Cuando abrió sus puertas, se dijo que beneficiaría a más de 300.000 habitantes de 128 colonias del municipio de Puebla. Sin embargo, a la distancia de aquellos días lúcidos, los vecinos opinan que fue una mala inversión. Y bonito, pero este, no, no, no funcionó, no, era obvio que no iba a funcionar, como, pues tal vez alguien que lo creó, que lo pensó, no, no funcionó. ¿Por qué cree que no haya funcionado en este tipo? Híjole, pues, pues podría yo decirle que probablemente, este, se debió a varios factores, si no fue solo uno que estuvo mal, ¿no? ¿Quién lo hizo? No, definitivamente, pues no estuvo mal. Fueron varias cosas que... ¿La educación de la gente? Sí, cultural, es cultural, ¿verdad? Y este, y la organización de quien vigilaba esto. El parque que integraba miradores, 12 kilómetros de senderos para actividades deportivas, el espejo de agua que fue utilizado como playa, lucen totalmente con desperfectos. Como muy motivante, como muy agradable cuando se inauguró, toda la gente a la ciudad. Pero también pienso que es parte de nuestra cultura, no la cuidó, no la protegió. Se dijo que ciertos niños a esta edad se iban a meter, se metían adultos, se metían con, pues, con ropa no adecuada, ¿sí? Entonces yo pienso que por eso también, que el gobierno, los administradores, también tomaron medidas y quisieron dar un escarmiento para poder que la gente se mentalizara de que, pues, esta era para un bien. Para un bien, para todo, pues, la comunidad de acá, de Amaluca, no todo el que quisiera visitar. Luego de ser inaugurado, en su primer fin de semana, el parque recibió la impresionante cifra de 12 mil visitantes. Y el atractivo fue el espejo de agua al que comenzaron a sumergirse niños y adultos. Ello motivó que en una acción improvisada, el gobierno cerrara el espacio para adaptarle un sistema que funcionara como alberca y dar paso así a la famosa playa de Amalucan. Miles de personas, cientos de personas están disfrutando de esta playa alberca, que recientemente fue inaugurada. Como pueden ver, hay muchísima gente. Es domingo, día familiar, varios niños. La diversión duró poco porque el exceso de bañistas y la ausencia de cuidado trajo como consecuencia el acelerado deterioro del lugar en donde al limpiarlo se encontraron pañales sucios, toallas sanitarias, calcetines y diversos desechos. Este descuido fue suficiente para el cierre. Porque se me hacía poco saludable, no sé si tenía las medidas sanitarias. Entonces, pues la verdad no pude ver pañales, pude ver excremento dentro del agua. Incluso muchos niños se escuchaba pasar y pues que ya se habían orinado. Entonces, por tal motivo se me hacía poco saludable. La actual administración municipal reanudó el servicio con acceso controlado a la playa. Instaló lanchas en el mirador y espacios para rapel. Pero más tarde quedó cerrado el lugar por la llegada de la pandemia. Y hoy, esos nuevos atractivos tampoco existen. A la distancia de tres años, lo que pareciera un atractivo para los vecinos que cambiaría la fisonomía del espacio y sería atrayente de turistas, simplemente murió. Y lo que fue una playa artificial con agua cristalina, un espacio de convivencia y un área deportiva, ahora es un lugar sin uso, olvidado y sin higiene. Organización Editorial Mexicana, con imágenes de Abraham González, Marta Coaya, El Sol de Puebla.